Ah, vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento Skin Club, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de upgrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. Vale, chavales, ¿estáis viendo esto? ¿Estáis viendo este server, no? ¿Lo estáis viendo? Venga, Neil, al lío. Pero hay muchos padres por todos los lados, muchísimo. Qué cebaos y cómo se mueven. De un iconio gigante, tío. Al pavo este me lo voy a acabar volándolo, o sea, de todo el mundo. A mí los puntos se me han acabado. Tú sigue, sigue, doble, sigue. Bueno, y ahora ya que te has dado cuenta que no puedes, ¿qué hacemos? Neil, voy bucado, ¿eh? Hostia. ¡Uf! Neil, ponte abajo. ¡Para arriba! Vale, cuidado. Llevamos puntos. Bien, hay un montón de padres. No, 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 te lo vueles, no te lo vueles. Da, vuélvele un poquillo y nos vamos. Vámonos. Dale todo a tu amigo. ¡Austria, gigante! ¡Buah! Vale. ¿Todo? ¡Qué lag! Impresionante, me he pasado tres pulos. ¡Qué lag! Pétola de atrás. ¡Madre mía! ¡Te vuelven a mi, chica! Vale. Bien. Vamos. Tú vas. ¡Hostia! Se lo ha dado a un random, tío. Pero que no es su amigo. Continúe. Play. ¿Cómo vas? Eh, pues nada, con mogollón de puntos, esperándote. ¡Bah! ¡Bah! Me la acabo de bucar, tío. ¡Hala! ¡Otra vez el mismo! ¿Pero caco? Dime. Nos va a volar, amigo. Nos va a volar. Nos va a volar, tronco. Nos va a volar. Tío. ¿Dónde estás? ¿Jugad conmigo, tronco? Encima tú ya has jugado durante cinco minutos. Tengo, tengo el mejor colega del mundo, Ney. ¡Al banquillo! ¡Qué grande! Ney. ¿Qué? Lo voy a intentar, ¿eh? ¿El qué? Pues, pues, el volármelo. No, no, no. Juegad con él. Hostia, son muchos. Eh, estoy aquí. Pues, nada. Son, son muchos, ¿eh? Te aviso, Ney. Toma, patraco. No, no. Es que son, son cuatro. O sea, espero que lo sepas. Me estoy lucrando muchísimo. ¿Todo? Uf. Bueno. Mira abajo, izquierda. Bueno. Hostia, le podrías haber hecho un favor muy grande. Bueno, soy muy bien. Cuidado con ese. Y se quedó volo diez veces, tío. Vale, izquierda. Abajo, Israel. Pues, venga, por Israel. Por Israel. No, no, que no quede. Que no quede vivo ese tío. Oh, que cebamos. Vamos, Ney. Los padres son más padres que el veneno, ¿eh? Da. Pues, balaje, ¿eh? Andy, Andy. Vale. No te preocupes, que puedes rapiñar todo eso. Vale, los tenemos arriba a la derecha. Flor. Vale. Vamos a la austria. Venga. ¡Ay, qué susto! ¡Qué padre! Hostia. Hay una verde, ¿eh? No me des. Sigue huyendo de él y tengo una verde aquí. ¿Te siguen? Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Me siguen, me siguen. Porque me siguen. Pues nada, pues cuando tú me digas la lanza para allá. Tú me dirás. ¿Se van? Vale. Pues nada, bólate aquí a todo el mundo. Aguja arriba izquierda. ¿Vale? ¿Iquierda? Oh, cómo te dirijo. Trash profile. Vale. Oye, no son tan grandes, ¿eh? Ahora mismo. Bueno, a ver. Son bastante padres, la verdad. Austria. Vale. Arriba izquierda. Genios. Vale. Izquierda y un padre gigante. ¿Austria otra vez? Sí. No, pero es que son muchos, Ney. Vámonos para la izquierda. A muerte. Vale, bueno. Izquierda, 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 izquierda. Sigue. Pim. Pam. Cuidado con ese. ¿Vale? Cuidado que están viniendo, ¿eh? Hay un bot ahí abajo que lleva tu skin. Ya. Vamos. Pues nos estamos moviendo hoy, macho, como Pedro por su casa. Estamos muy bien ahora, ¿eh? Es que a mí me da lagazos, ¿eh? También te digo. Vale. La agrupación, espartanos. Venga. Ahí lo tienes todo. A ver si me puedes dar la pequeña. Dame la pequeña antes de comerme esa. Vaya. Son muy grandes, Ney. Son enormes. ¿Qué hacemos, tío? Quítame la izquierda. Qué pena. Es tan grande que puedo hacer eso, ¿eh? El tío. ¿Hay una verde arriba? Le quito esa, ¿eh? Porque le hundo, ¿eh? Ay. ¿Qué tenemos a nuestro amigo aquí? Ney. Épica. Vale. Hola, Peto. Épica. Una. Dos. Y tres. Buah. Buena. Buena. Bucada. Ahora tienes que guardar. Tienes que guardar, Ney. Semáforo, 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 semáforo. Verificar. Bien, primeros. Uf. Ney. Encima tuyo, por favor. Dime. Ponte a la derecha, ponte a la derecha, ponte a la derecha. Corre. ¿Es este? Sí. ¿No le puedes meter un espacio? Ah, vale. Si tú quieres que lo peto, lo peto, ¿eh? Vale, venga. Yo creo que ya puedes, Ney. Tranquilo, tranquilo. Vale. Vale. Tu colega está aquí a la derecha. Pues era bueno. Sí, sí. Se lo curra. ¿Epic King? ¿Le has petado arriba? Vale. Gracias, Izzy. De verdad. O sea, un placer. Porque mira, ahí va a cebar la muerte. Vale. Me he vuelto a pegar el Izzy. Espera. Es acojonante. Vale. Es increíble lo de ese pavo. ¿Vale? Algo le he rapeñado, ¿eh? ¿Hay alguna verde por ahí? Arriba. Arriba. Vale, le acabo de rapeñar bastante, que no le dé mucho. Está humillado, ¿no? Izzy de mierda. Izzy. Tu p*** madre. ¿Ves cómo son amigos? ¿Ves cómo son amigos, Nick? Entre todos, tío. Venga, girepías. Todos, todos. Todos estos son amigos, Nick. Todos. Es acojonante. Son muchísimos. Son muchísimos, tío. No, no. De verdad. Son los de antes. Te lo digo. Son 6, 8, 25, 59. Joder, macho. Verificar. Son muchísimos. Es que son muchos, Nick. Padrako. Sí. Te tengo justo encima. Me deberías de ver llegar en nada. Tengo un Kraken muy grande. Vale. Han volado todo. He escuchado un espacio. Se ha intentado, ¿no? Qué cabrón es, tío. Necesitamos muchos puntos. Incluso, diría yo, un poquito de ayuda para matar a todos, ¿eh? Cuidado la araña. Una flor. Y otra flor. Palmeras. Palmeras. Para las 5 en él. Porque él no está silenciado. Él es un niño que quiere jugar contigo, güey. Me cebo yo más que vosotros. ¿Cómo viene tu amigo? Has estado muy rápido. Tu amigo real. Has estado muy rapidillo. ¡Hala, Kenny! Eres una mierda. Ney. ¿Y tu colega? Ah, que estoy solo. Sí, tío. Me ha volado Kenny. Tú, oye. Vale. Le he rapiñado, ¿eh? Llevo puntos, ¿no? Son otros, ¿eh? ¡Hala, hala, hala! Qué grande son. Estás al lado un grande. Muy grande. ¿Aquí? ¿Por qué no me matan? Adiós. ¡Hala! ¿Es hostil este? Sí. Qué susto, ¿no? ¿Qué hacemos otra vez? Te metes, te metes. Hostia, qué empotre, ¿no? ¡Hostia! ¡Uy! 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 Uy, tres segundos más tarde y ya en un juego. Estamos encerrados. ¿Qué es esto? Vale, aguanta así. Dame un poco. Madre, 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 madre. Madre, 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 madre. No, pero... Luego va y teo. Dame. ¡Huimos! Rápido, otra vez. Hostia. Tía. Vale, tenemos algo abajo que podríamos hacer. Vamos, flash. Vale. Vale, no lo decidimos. No lo decidimos. ¡Acojonante, tío! No es bueno, ¿eh? Dale a los tres. Aquí abajo. ¡Qué susto! Es un pargel. ¡Mira qué ovejita! Es muy grande. O sea, si no los comen es porque son gilipollas. Oye, exacto. Me meto ahí el espacio. No le puedo repeñar nada a mí. ¡Qué suelo, tío! ¡Qué suelo, tío! ¡Qué mala suerte todo, tío! ¿En serio? Autobuses. Oye, bro. Paso de peatones. Madre mía, lo que cuesta aquí, el vivir. Vale. Vale, buena. Vale. Que ya está el server dividido en dos equipos, ¿eh? No te veo. Ahora. Hostia. Que he salido por patas. Vaya padre. ¿Podemos hacer equipito de tres? Sí. Oye, ¿el Chris este es colegio o es enemigo? El quinto de tres no me gusta, ¿eh? Nick, lo mejor es que hagamos equipo tú y yo. ¿Y ahora qué hacemos? Pues a matar. Venga. La flor. ¿Tú vas? ¿Todo? Bueno. A ver si nuestro amigo, dale un poco más. Por si tienes que quedar a alguien. ¡Qué log! No me jodas. No me lo creo. Venga. No. No. Había metido un doble, tío. Oye. Tío, escúchame de nada. Paso. Paso. Dimito, tío. Chavales, llevamos ahora mismo 50 minutos grabando. Lo que habéis visto ha sido lo mejor en momentos. Pero bueno, como siempre, esperamos que os haya gustado. Recordad dejar vuestros me gusta basados por el canal de N.I. Que también ha subido un buen pedazo de vídeos de Agar estos días. Mil besos. Skinclad en la descripción. Y la lista de reproducción de todos los vídeos de Agar.